Lo que no se ha dicho del podcast de Raquenel, Mar y Boquitas. Un análisis de la historia y su versión. Dos castigos para Gloria. Una lata de atún. Pero un día yo tenía tanta hambre, hicime una latita de atún. Me encierro en el baño, abro la lata y me la como. El señor me mandó a llamar. ¿Quién se comió esta lata de atún? Falta una lata de atún en mí. Dije, no, eso no es cierto. Fue Gloria, yo la vi, dije sin dudar. Mi intención no fue delatar a Gloria ni traicionarla. Simplemente confesé que la vi momentos antes comiéndose la lata. No, yo no fui. Gloria lo negó rotundamente y comenzamos a discutir enfrente de él. A ver qué tan amiguitas son. Volvió a retarnos mientras se quitaba el cinturón. Y entonces él agarra, se quita el cinto y le empieza a pegar a ella. Y me dio, mientras yo le imploraba a Gloria que confesara y ella lo seguía negando. Uno, dos, tres, veinte, hasta más de cincuenta cinturonazos. No, 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 le digo, perdón, yo la agarré, yo agarré la lata de tú. Yo me agarré. Y entonces me empieza a pegar a mí. La primera en contar este suceso fue Gloria a la escritora Sabina Burman. Y fue publicado en el año 2014 en el libro Gloria, una historia sobre la fama y la infamia. Raquenel intencionalmente no contó la historia completa. Un bote de basura. Una vez Gloria me vio comiendo comida descompuesta de un basurero porque ya me tenía todo el día entero desmalezando. Y Gloria me ve sacando basura. O sea, es extremo. Y ella, otra persona también ve eso. Y ella no va donde él acusarme porque sabía que me iban a castigar. Entonces después él se entera de eso y la llama Gloria, me llama a mí. Y Gloria decía, no, yo no la vi, yo no la vi, para que no me castigaran. Y la castigaron a ella. La golpearon, ¿no? La diferencia es que Raquenel sabía que Gloria recibiría golpes si la delataba. En cambio Gloria no acusó a Edith para que no la golpearan y entonces los golpes fueron para ella. Gracias. 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 Gracias.